Alta Visión, ves bien, te sientes bien. Alta responsabilidad y respaldo en la entrega de lentes, excelentes profesionales en la visión, novedosos estilos en marcos para tus lentes, hermosos colores y diferentes. IPSC de Medellín, Camino Real, local 119. IPSC de Segovia, calle La Reina, número 5160. Alta Visión, ves bien, te sientes bien.